Bienvenidos a un tema que deberías escuchar. Un debate mientras duermes. Fase, ¿estás ahí? Hola, Kira. ¿Hola? ¿Tienes sueño? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué llevas? ¿Qué llevo? Porque estamos hablando a la vez de cosas diferentes. Hablemos del Neochimo Chimochi, un fenómeno que lo ha petado entre los jóvenes en Japón. Algo que ha venido gracias a la tecnología. ¿Sabes quién es un fenómeno que lo peta entre los jóvenes? Yo. Vamos hoy a entender cómo los jóvenes en Japón se quedan dormidos. Un sector muy pequeñito, ¿vale? Una moda, una tendencia. Pero está ahí. Es un servicio muy perturbador. Pero común, el ASMR. ¿Por qué no? Lo que hemos hecho es un poco de bromas con el ASMR. Jugar con los soniditos y cosas y la percepción a todo volumen para que eso, bueno, en tu mente empiece a evocar cosas y tal. El Neochimochimochi es un fenómeno que me hizo muchísima gracia porque juntaba esto del ASMR, pero sin ser profesional. ¿En qué consiste? A ver, tenemos una pareja de jóvenes. Yo y Fase, por ejemplo. Una pareja de jóvenes. Y llega la noche y dices, quiero dormirme. Pero dormirme bien. Dormirme y quedarme ahí, conciliar el sueño y realmente entrar por la puerta grande. El paraíso somnífero. ¿Qué hago? Pues llamo a Fase. Hola, Fase. Hola, Kira. Ahora voy a dormir. ¿Quieres dormir conmigo? Me encantaría. Entonces lo que hacemos es lo que va a ocurrir ahora. Hola, Kira. ¿Qué? Estoy relajando ya. ¿Qué te quito? ¿Qué te quito? Fase. ¿Tienes sueño? Tengo ganas de quitar esta puta mierda. Yo me estoy durmiendo ya, tío. Está a mi lado. La siento a mi lado. Me está poniendo nervioso, cojones. Te lo juro, me pongo nervioso. A mí me está relajando esto, tío. Es una bella doncella, me imagino. La mejor de las doncellas del mundo. Me está poniendo nervioso, te lo juro, tío. Es una musa. ¿Pero por qué te pone nervioso? ¿Qué dices? No, tío, te pone nervioso. Y una voz sensual. Está al lado, es íntima. ¿Qué cojones le pasa? Pues está durmiendo. ¿Por qué no hablas normal? Está estirada. Está durmiendo. Se no entiendes nada, tío. Creo que lo digo en serio, tío. Que me está entrando un marco yo con esta mierda. Dale una oportunidad. Dale una oportunidad. A ver, esto es como medio diálogo, tío. Es como si tú le estuvieras hablando, la tipa te está contestando a algo que tú no estás hablando. Que sí, es un diálogo que normalmente tenemos al dormir. O sea, alguien se tira ahí a tu lado. ¿Y de qué te habla? ¿Cómo te ha ido el día, el trabajo? Y ella me contesta, pero yo no le estoy hablando. Yada. Yada. Es de Yada, Yada, Yada. Algo no le gusta. Pero es ese momento de intimidad máxima, tío. La familia durmiendo ahí toda junta en la cama. Tío, qué puta pereza que no hago. Joder, qué más dueño, tío. ¿Tú no te puedes poner esto? ¿No? No. Mira, quizás se pone ni coekita aquí. Hacía tiempo que no escuchaba la voz de alguien. Tío, qué puta pereza. Que no, joder. O sea, eres incapaz de decir, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. O sea, esas son las putas frases japonesas que tanto puto asco dan, tío. Es que están todas, todas. Pues a mí esto me pone palote. Joder, te pone palote. A mí me dan ganas de empezar a dar sofapos, te lo juro. Pues vaya negocio de mierda. Anda, que vas a dormir tú con esto. Es que tú imagínate. No. Esto es como cuando tú estás así ya en la duermevela, que estás dormida y que te cagas. Y de repente abres un ojo por quién sabe qué y te encuentras a tu pareja mirándote fijamente en la oscuridad y haces, ¿pero qué cojones haces, coño? A ver, pero lo mejor es que no te toca con los pies fríos ni las manos frías. Te quedas con lo mejor, la voz. Es como, ¿qué te pasa? Háblame normal y ya no os dormimos. No me estés dando un poco, coñazo. Susurritos aquí. Pero, tío, si estás en la cama, ¿qué van a hablar normal, tío? Si estás en la cama, estás susurrando. A ver, tú cuando estás en la cama, estás... No te ha pasado nunca. En plan... Oye, pero si eso lo hacemos, tío. ¿Cómo que yo no lo hago? Yo he dormido con colegas. Y a los cinco minutos de ponernos a dormir y tal, como que le dices, oye, ¿estás todavía despierto? No, no lo has hecho nunca. Lo haces con esto nuevo. A ver, es como... Oye, has apagado tú el gas. Si acaso algo así. No, tío. Yo he llegado a profundas conversaciones en ese momento de duermevela, tío. Joder, yo entiendo que si estás en un campamento con ocho amigos más en la habitación no andas a grito pelado. Pero en tu puta casa, con tu pareja, me cago en la leche. No estás ahí... Oye, oye, acuérdate que mañana he quedado con José Luis a jugar un partido de futbito después del trabajo. Hombre, pero ¿qué le vas a decir? Acuérdate que mañana tenemos que ir a no sé qué. No, alguien te va a decir... Vale. No ha sido nunca, nunca de excursión con el colegio que había que ir a colonias, decíamos en Cataluña. Que tenía que pasar un fin de semana ahí con todos los colegas en una misma habitación. No lo has hecho nunca. En el cole. Yo lo entiendo, lo entiendo en esa situación. Y ahí sí, escuchabas el susurreo ahí, bich, 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 bich. A ver, tú hay que decir, yo nunca he tenido una conversación así con una japonesa. Nunca. Yo nunca he tenido una conversación así de vamos a hacernos una paja. Pero, vale, y no solo eso, es que me pone muy nervioso porque... Joder, pero si te está... Es tierna. Esto solo vale para una cosa, es para hacerse una gallola. Pero que esto es tierno, tío. Esto es una voz íntima, tierna, caliente, que te llegue. A mí me pone nervioso, tío. No me gustan estas putas... A ver, vale, la voz a preguntar. No me gustan, tío. ¿Cómo concilias el sueño? Que no puedo. Mira, yo te digo cómo me concilias eso. Yo me pongo un puto podcast de audiolibros. Y con eso, mira, o eso, ¿sabes qué me da ganas de dormir de verdad? Cuando estás cansado, viene tu pareja, se mete en la cama y te empieza a contar sus putos problemas de mierda que a nadie le interesan. Y tú estás, ajá, ajá, y te quedas dormido mientras ella te está contando. ¿Así me quedo yo dormido? Me cago. No. A ver, ya. Pero no puedo, no puedo porque esto es... Joder. A mí me hacía el efecto del puto zumbido el mosquito. Tú estás en la cama y de repente dices... Y dices... Me cago en la lente. Te ponen nervioso, tío. Pues no me jodas. Si queréis... Eso es un odio a la ambigüedad, porque es una forma de hablar ambigua, ¿no? Puedes pensar que... No sé si es ambigua. Es que a mí me estresa. Dímelo, dímelo en alto. Terminamos la conversación en tres minutos y me voy a dormir, pero no me estés... Oye, lo de mañana... Joder, tío. No sé. Vale. No, no puedo, no puedo. Yo te lo juro. Yo me pongo un podcast del abuelo Kraken y me duermo. Y me está contando un libro de Lovecraft o de Edward Burroughs o de lo que sea, de Conan. Me da igual. Y me duermo a gusto, tío. Y tengo un tipo con una voz calmada, suave, que me está... Es algo constante. Ahí está la importancia. La constancia. Que la voz sea en el mismo... La monotonía, sí. La voz monótona, sí. Un tono... Pero no. El... Tres segundos callados, cinco... Otros tres segundos... ¡Qué joder, coño! ¿Quieres decirme todo el seguido? No me vayas cortando acá al rato. Ok, porque es... Bueno, pues ya está. Vale, te duermes. Y de repente no está, porque a los cinco segundos... Sí, sí. ¿Verdad? Otra vez callada. Es verdad. Eso descoloca. ¡Hostia, tío! ¡No me jodas! Vamos a... Eso es lo que me pone los nervios. Entiendo. La técnica del Neochimochimochi dirás... ¿Pero qué me heredas esta? Esto al final es una ASMR de una tipa fingiendo que está durmiendo y lo grabó. No. El Neochimochimochi es la evolución de esto. Es el ASMR en directo con una persona que tú conoces. Entonces, aquí, por lo tanto, no podemos llevar esta experiencia al nivel que lo llevan los jóvenes en Japón. Pero lo que ocurriría es que, como hemos planteado antes, yo te llamo Fase y digo, ahora vamos a dormir. Y tú dices, pues yo también voy a dormir. Y hasta que nos quedamos dormidos, mantenemos esta conexión. Que no tiene por qué ser hablando o susurrando, sino únicamente escuchando cómo respiras. Pero sin fingirlo, no ponerte ahí en plan... No, no, no. Pero es como si cuando dormimos con el perro. Todos hemos tenido un perro y ha dormido contigo, seguro. Y escuchas un poco el... O cuando se rasca y tal. O sea, es ese nivel, ¿no? Entonces conectan los jóvenes y se ponen a escucharse. O cuando estéis escuchando el ventilador de la toaleta del PC, que os relaja. Pues esta es la experiencia, ¿no? Un poco de conexión, de dormir. Y si buscáis Neochimochimochi en YouTube, pues hay muchos jóvenes que se graban, ¿no? Y ponen ese momento grabándose. Y hubo un momento de tendencia. Y le llaman Neochimochimochi porque Neochimochi significa quedarse dormido. Y Mochimochi es la conexión telefónica. Cuando llamas a alguien le dices, pues, diguidigi, ¿no? Que decimos en Cataluña, pues, oiga, el Mochimochi. Neochimochi, Mochimochi viene de ahí, ¿no? Yo tengo varias preguntas. La primera, ¿esto se hace en streaming? ¿En directo has dicho, verdad? Sí, se hace en directo. O sea, como estamos tú y yo ahora hablando, pero durmiendo. ¿No le da miedo al streamer que se duerman los que le están viendo y luego no le donen dinero? Digo, si el objetivo es que... Ah, no. No se hace en streaming pensando en una audiencia. Se hace en conexión directa, en una conversación telefónica normal, con la persona con la que quieres quedarte dormido. Ah, porque iba a decir, es que yo me imagino a 7000 viewers estos. Sí, sí, sí. Y la streamer ahí. Ah, chicos. Sí. ¿Puedo estar hablando así? No lo he visto en streaming. Sí que lo he visto en ASMR, pero es que ya forma parte del género ASMR esto. Que es distinto, porque ASMR requiere que tengas un buen micro, ¿no? Y que lo tengas un poco preparadito, un poquito. Es que yo esto de ASMR no he entrado en el mundo. Tampoco he visto algún vídeo así que digas tú, wow, me ha molado. Pero yo sé, por ejemplo, que a ti y a Jordi Wilde os molan el tema. Sí, sí, lo ha dicho en vídeos también, que me mola el rollo ese. A mí es que me tenéis que... Yo quiero que me expliques cuál es el beneficio, qué te aporta, qué te hace sentir. A mí me hace sentir incomodidad. Oh. A mí me hace sentir... Primero me hace visualizar muy bien la situación. Y yo para quedarme dormido, bueno, practico normalmente meditación. Y la meditación consiste en esto, en llevar tu atención a tu postura física y a los sonidos que están ahí presentes en tu ambiente. Entonces como que lo amplificas. Y ASMR hace eso. Pero pilla unos sonidos y los amplifica muchísimo. De forma que captan toda tu atención y eres incapaz de pensar en otras cosas. Para no desviar esa atención, por lo tanto, es conveniente tener los ojos cerrados, entiendo, ¿no? Sí, sobre todo tener el cuerpo muy quieto para eliminar todo movimiento corporal que perturbaría o molestaría esa atención, ¿no? Entonces cuando uno... Imagínate el típico, no sé, el ave de presa, ¿no? Que se queda clavada la mirada en la presa. Y espera el momento en el que echarse encima. ¿Y cómo lo hace? Con una quietud impresionante, ¿no? Tiene que estar súper quieto. Porque en ese momento toda su atención se puede ir a un punto. Si estuviera moviéndose, costaría mucho concentrarse. Por eso los que meditan se tienen que quedar primero muy quietos. Entonces cuando llegas a un punto de estar súper quieto, empiezan a amplificarse los sonidos que tienes a tu alrededor. Y empiezas a ver, ¿no? Que un movimiento de gesto, todo hace un sonido enorme. Entonces te capta la atención eso. Y eso te mantiene el momento presente y te relaja. Entonces el ASMR es como, bueno, como si tuvieras tomado esteroides, ¿no? Y estuvieras escuchando con un súper oído esos sonidos que normalmente te lleva un tiempo prepararte y mucha atención. Te hace como te quita el trabajo de tenerte que centrar demasiado en eso, ¿no? Para escucharlo. Y eso es el punto en el que yo veo que me relaja. Y el objetivo es ese, relajarte. No una experiencia sensorial, no... Es simplemente el relax. Pregunto, ¿eh? Yo creo que sí. Yo al menos lo llevo al punto de escuchar eso siempre con la idea de relajarme. Siempre, siempre, siempre. No hay más preguntas, señoría. Bueno, ¿cuál es el mejor tip para dormir? Bien, entonces, yo ahora sí te voy a recomendar a todo lo que vea este vídeo que vea un ASMR de estos o un... o un neochimochimochi, una experiencia. Y que pruebe, ¿no? A ponerse a escucharlo en ese momento en el que va a dormir. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a quedar callados. Vamos a despedir el vídeo y vamos a poner unos segundos el audio del neochimochimochi. Vale. Sin interrumpirlo. Y la gente que aguante lo que quiera. Aceptamos el reto. Pues dale al play. Relájate. Postura. Coño, que encima... Hostia puta. Perdona, ¿eh? Ya sé que he dicho que me iba a callar. Es que estoy viendo que encima el vídeo está cortado en clips y que cada clip tiene como su título. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Situation voice. Hasta el minuto 8. ¿Ya ves? En fin, yo lo voy a dar play. Venga, pues ahora... Ah, sí, ya lo tenía en el play. Sí. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ha... Venga, ¿sí? Yo... Yo... . Yo... . Yo... 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 . Yo... Yo también Me he perdido Y me he perdido No me he perdido ¿No? ¿No me he perdido? Eso es Esto es una mierda Me pongo tanto horror No me digas estas cosas Este ruido es como cuando yo me doy la vuelta Y hago ruido con las sábanas No, no puede ser O sea, no Esto no va a que A quien le guste En fin, sí A ti ya son horas De irte a dormir Me viene muy bien A mí me pone Atacado Lo mismo que decimos siempre Yo soy incapaz de estar sentado Relajarme y quedarme quieto Como una puta gárgola Que es lo que haces tú Cuando haces meditación A mí me pasa lo mismo Me quedo quieto dos minutos Y ya me pica todo el cuerpo Ya tengo que hacer algo Así que imagínate Cómo está mi oreja Cuando escucha el chichimochi este De los huevos Y la señora No, por favor Ya basta Si os gusta Genial A mí me pone de los nervios Así que hasta aquí El chichimochi De las narices Yo pensaba en llamarte Esta noche Para hacer un Neochimochimochi contigo ¿Alguien se apunta? Me llamas Y me dices Hola fase 2 ¿Cómo estás? ¿Cansado? ¿Eh? Y tenemos un problema Tú y yo En fin Hasta aquí el vídeo Hasta aquí el vídeo Venga A mí y mí Hazte patrón Te esperamos ahí Por 2 dólares En los debates En directo Y en los comentarios Si te haces patrón Entras en la pestaña De comunidad Aquí en YouTube Y verás una playlist Y un montón de vídeos Y cosas Con más de 70 debates 70 debates inéditos Puedes entrar Disfrutar Ver Opinar Comentar Y nos veremos también En un espacio en directo A final de mes En dos ocasiones ¿A qué esperas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!